Hola, bienvenidos a la octava emisión de Ángel Metropolitano, un canal donde tenemos de todo un poco. Noticias nacionales, internacionales, espectáculos, geek, deporte y mucho más. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.angelmetropolitano.com.mx o seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como Ángel Metropolitano y en Twitter búscanos como arroba Ángel Metrópoli, para que estés al tanto de todo lo que sucede a tu alrededor. Y bueno, 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 atentos que sigue la rifa del iPhone 7. Es porque estamos de fiesta, estamos iniciando este nuevo canal y lo queremos celebrar con ustedes. Así que ya pasó la Navidad, pero todavía queda esta estupenda rifa por el iPhone 7. Así que vea el video que te voy a dejar en la descripción y checa cómo te lo puedes ganar. De verdad, es muy sencillo y no te vas a arrepentir. Así que, sin más por el momento, empecemos con el video. Un episodio sin duda bochonoso en la vida política en nuestro país. Marta Erika, gobernadora de Puebla, viajaba junto con su esposo, el ex gobernador y ahora ex senador Rafael Moreno Valle. Viajaban junto con Robert Cope Obregón, Marco Antonio Taver y Héctor Baltasar Mendoza, en un helicóptero modelo Augusta 109. Este modelo es proveniente de Canadá y contaba con un motor italiano, mismo que se desplomó sin dejar sobrevivientes al accidente. Esto ocurrió a la altura de la chimenea del Chacuaco en Santa María Corongo, Puebla. Hasta el momento, poco es lo que se sabe al respecto. Las primeras investigaciones arrojan que no se encontró que haya existido algún tipo de explosivo dentro de la aeronave o alguna sustancia que pudo haber hecho reacción con el combustible. Esto de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Marina, la cual lleva a las investigaciones. De acuerdo a Carlos Alfonso Morán Moguel, se recuperó la unidad de adquisición de datos de vuelos, misma que se mandó a Canadá, para que sea analizada por peritos de este país. Por ahora, la gobernatura de Puebla quedará a cargo de Jesús Rodríguez Almeida. El funeral se llevó a cabo en medio de un clima de tensión, donde se exigió justicia por parte de los presentes. Por ahora, solo queda esperar a que las investigaciones concluyan y que se llegue al fondo de este asunto, que sin duda opacó las celebraciones de Nochebuena en nuestro país. El más sentido pésame a todas las familias que salieron afectadas. Vamos con un poco de espectáculos. Se acerca el 2019 y muchos cinéfilos saben que con Año Nuevo vienen películas nuevas, nuevos filmes que son esperados por todos. Así que sin más, vamos con este microtop. Estas son las 7 películas más esperadas para el 2019. Y hay que aclarar que el orden de la numeración no tiene ninguna importancia, así que no se le pongan roñosos. Número 7 Neil Marshall hará un remake de la película que ayudó a Guillermo del Toro a brillar. Hellboy regresa a las salas este 17 de mayo. Su protagonista será David Harbour. Número 6 It, capítulo 2 El 6 de septiembre volverá Pennywise en la cinta basada en la novela de Stephen King. Esta película estará situada 27 años después de la primera entrega. Número 5 La fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Número 4 The Irishman Martin Scorsese regresa a dirigir una cinta. Misma que aún no tiene fecha, pero se sabe que su estreno será en 2019. Esta cinta es producida por Netflix. Y este filme trata sobre el mundo de la mafia. Y no podría ser otro actor que no fuera Robert De Niro, quien estará en la película. Hay que destacar que esta película será estrenada primero en cines para después ser llevada a plataformas digitales. Número 3 Aladdín El próximo 24 de mayo regresa Aladdín, pero esta vez de carne y hueso, siguiendo esta nueva tendencia de humanizar caricaturas como ya lo ha hecho Pokémon, el libro de la selva, entre otras. Y sí, Will Smith será el genio. Hasta el momento no hay muchos detalles del filme, y en el trailer de la película solo se pueden ver un par de imágenes donde se ve la cueva que sale al inicio. Número 2 Joker El 9 de octubre será una fecha épica para los fanáticos de los cómics, que verán en este filme la historia de uno de los villanos más aclamados de todos los tiempos. Joaquin Phoenix será el encargado de dar vida a Arthur Fleck, el futuro rival de Batman. En esta cinta veremos más a detalle la historia del Guasón y cómo llegó al punto de ser el rival más odiado por Batman. Número 1 Once Upon a Time in Hollywood Leonardo DiCaprio más Brad Pitt más Quentin Tarantino. Esto debe ser algo especial, algo épico. Esta película se estrenará el 26 de agosto ambientada en el Hollywood de los 60, e incluirá personajes muy controversiales como el famoso asesino serial Charles Manson. Yo no sé ustedes, pero este año promete mucho en la pantalla grande. Así que así terminamos este microtop y esperamos que lo hayan disfrutado. Ahora vamos a recapitular las noticias más importantes en esta sección Ángel en un minuto. El expresidente Felipe Calderón piensa que lo de hoy fue accidental tras el desplome de la aeronave en Puebla. A partir del próximo año WhatsApp tendrá anuncios. Esto debido a que el modelo de negocios actual no es rentable. Estos son los Funko Pops del Chavo y Chespirito que volvieron locos a algunos usuarios de internet. Coacalco es el lugar con la peor calidad de aire. Registra 123 puntos de partículas suspendidas. Le sigue Ecatepec con 120 y Tepozotlán con 111. Los Simpsons cumplen 29 años en un clima de tensión por estas controversias que ha tenido la desaparición del personaje Apu y la posible compra de Fox por parte de Disney. Queda en libertad Claudia Mijangos, mejor conocida como La Hiena de Querétaro, responsable por el asesinato de sus tres hijos. La Navidad acaba de pasar, pero aún hay regalos. ¿Te quieres ganar un iPhone 7? Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir al video que te voy a dejar en la descripción y el premio será entregado por mí, Toño Guerrevere. También en el link de la descripción te dejo mi canal personal para que sepas más sobre mí. El ganador será anunciado el Día de Reyes y la rifa solo es válida en México, así que mucha suerte y a darle mucho amor al canal. Así terminamos con esta octava emisión de Ángel Metropolitano. Platícanos qué te pareció y si quieres enterarte de estas y otras noticias más, te invitamos a visitar nuestra página www.angelmetropolitano.com.mx Ahí encontrarás de todo. También date una vuelta por Facebook, donde nos encuentras como Ángel Metropolitano y en Twitter como arroba Ángel Metrópoli. Ya sabes que si te gustó, nos puedes regalar una manita arriba, comparte este video con tus amigos y suscríbete para ver más contenido así. Subimos videos semanales y una que otra sorpresita entre semana. Esto fue Ángel Metropolitano, yo soy Toño Guerrevere y nos vemos el próximo jueves con un video nuevo. ¡Adiós!